Sean bienvenidos los hermanos Iglesia Local y así a todos los que están ya presentes sean bienvenidos en el nombre del Señor y vamos a dar inicio ya a este programa que se ha preparado para celebrar este acto muy importante en la vida de nuestros hermanos que hoy están culminando con el estudio del discipulado. Para ello vamos a hacer ingreso de los integrantes a la mesa principal. Hacemos un llamado a la mesa principal al director del distrito, Pastor Jeúl Mírez. Démosle un fuerte aplauso en esta. Hacemos un llamado al Pastor Trinidad Zacarías. Hacemos un llamado al director del discipulado y evangelismo, Pastor Ronnie Dumont. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hacemos un llamado al Pastor Edi Robles. Hacemos un llamado al Pastor Leonel Atsume. Hacemos el llamado a la mesa principal a hermano Marco Tulio Pineda. Hacemos un llamado a la mesa principal al pastor local y maestro Celestino Barrientos Canán. Un fuerte aplauso. Hacemos la invitación a integrar la mesa principal a hermano Dumercito Pascual. Un fuerte aplauso para él. Seguidamente, haremos ingreso de los hermanos graduando. Y para ello les pedimos... Y para ello les pedimos un fuerte aplauso. Invitamos a los graduandos que hagan su respectiva fila para que escuchen el llamado principal acompañado de una música por su nombre respectivo. En esta ceremonia solemne de esta noche, estamos tratando ya de ubicarnos sobre el programa especial como es, conmemorando esta graduación. Muy bien, vamos a iniciar en esta preciosa noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Evelyn Yamalín Ramírez Calderón. La primer graduando de primer nivel de discipulado toma su asiento. Segunda graduando, Yasmin Parrientos. Recibámosla con un fuerte aplauso. Tercera graduando de discipulado, Cindy Avivet Benis Alonso. Quien se merece un fuerte aplauso en esta noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Dairi Odevia Paz Vídez, graduada del primer nivel de discipulado. Recibamos con un fuerte aplauso a la siguiente graduando, Betty Yeseña Arellano Osorio. Se merece un fuerte aplauso. Recibamos a la siguiente graduando, Merlin Vídez. Fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso a la siguiente graduando, Hermana Chelsea Rodríguez. Se merece un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a la siguiente graduando, Lidia Rosiveo García. Fuertísimos aplausos. Estamos transmitiendo de Caobal, Copano de las Honduras, para todo el mundo entero a través de las plataformas digitales. Seguidamente tenemos a la siguiente graduando, Olga María Guerra. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso para el siguiente graduando, el joven Dargo Alexis Díaz Alonso. Fuerte aplauso para el graduando en esta aceleración. Graduación del discipulado 2021, Iglesia de Dios, Caguay Cisne, Copán Ruinas, Honduras. Hacemos un llamado al siguiente graduando, Edi Rodríguez Pírez Cruz. Fuerte aplauso en esta noche. Recibamos con un fuerte aplauso al siguiente graduando, hermano Juan José Guerra. Se merece un fuerte aplauso en esta noche. Los graduandos portan una vida en sus manos como señal de que ese es el enfoque primordial del discipulado, leer la palabra del Señor. Hacemos un llamado al siguiente graduando, hermano Camilo Guerra. Se merece un fuerte aplauso también. Como pueden ver ustedes, un panorama especial en esta noche, exaltando al Señor de Señores. Hacemos un llamado al siguiente graduando, Marco Tulio García. Se merece un fuerte aplauso en esta noche. Gracias. 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 Hacemos un llamado al siguiente graduando, primer nivel del discipulado, José David Cabrera Ramírez. Un fuerte aplauso. Hacemos un llamado al siguiente graduando, el joven Eberjuliel García. También se merece un fuerte aplauso en esta noche. Hacemos un llamado al siguiente graduando, el joven Eberjul Benjamín Genes. Se merece otro aplauso. Continuamos en esta noche con el desfile de graduandos en el segundo nivel del discipulado. Hacemos un llamado a la graduando, CECA y CELA PIVES. Recibamos la columna y el aplauso. Hacemos un llamado a la siguiente graduando, segundo nivel del discipulado, a Emanate y Ocibel Barriento. Se merece un fuertísimo aplauso. Hacemos un llamado a la siguiente graduando, segundo nivel del discipulado, hermana Noelia Duque. Se merece otro aplauso en esta noche. Hacemos un llamado a la siguiente graduando, el joven Eberjul Benjamín Genes. Hacemos un llamado a la siguiente graduando, Isla Yandeth Suchite. Se merece otro aplauso. Segundo nivel del discipulado. un llamado al siguiente graduado Henry Duque segundo nivel de discipulado recibámoslo con un fuerte aplauso en esta noche hacemos un llamado al siguiente graduado Lupi Ebraulio Duque seguimos en esta noche hacemos un llamado especial al siguiente graduado Noel Díaz Alonso segundo nivel de discipulado quien se merece un fuerte aplauso muy bien ya hemos hecho el ingreso especial de graduado discipulado en 2021 seguidamente tendremos ingreso de las siguientes banderas así que les pedimos a los de la mesa principal y de la iglesia que se pongan sobre sus pies en esta noche con respeto a nuestros símbolos nacionales en esta preciosa hora queremos hacer un llamado especial a la república de honduras escoltado por la niña y así que casa de la iglesia que separa Novia casa que se ponga en esta nueva a sus padres les pedimos a la noche y a las partes de la arena de la ciudadFR propia ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Y también, malditos los que te maldijeren, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Él. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! La Iglesia de Dios en esta noche también se viste de gana con estos graduados, disipulados 2021 también. ¡Gracias a todos! 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 En esta fiesta Cristo está, toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará, toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará, que Jesucristo es el Señor y también el Salvador. Que Jesucristo es el Señor y también el Salvador. En esta fiesta Cristo está, en esta fiesta Cristo está, toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará. Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará, que Jesucristo es el Señor y también el Salvador. Que Jesucristo es el Señor y también el Salvador. ¡A ver! ¡Eres el Salvador! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El Espíritu Santo ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El Espíritu Santo ya llegó! Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El Espíritu Santo ya llegó! Lo siento en mis manos, lo siento en misキERS, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser. El gusto florecerá, como la palmera, el gusto florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera florecerá. Como la palmera florece, diga solo en esta noche, hermano, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera, plantados en la casa de Jehová, junto al río de agua viva, plantados en la casa de Jehová, junto al río de agua viva, florecerá, florecerá. Como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera, plantados en la casa de Jehová, junto al río de agua viva, plantados en la casa de Jehová, junto al río de agua viva, florecerá, 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 como la palmera florecerá, 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 florecerá. como la palmera florecera, florecera, florecera como la palmera y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y esto significa que la iglesia esté en victoria Y esto significa que la iglesia va en victoria En victoria ¡Aleluya! En victoria Y esto significa que vamos en victoria Y esto significa que vamos en victoria En victoria En victoria ¡Aleluya! En victoria En victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Arriba Cristo, abajo del diablo, está derrotado, está derrotado, está derrotado Que viva Cristo, a su nombre gloria, yo venceré en el nombre de Jesús Yo venceré en el nombre de Jesús, tú vencerás en el nombre de Jesús Yo venceré en el nombre de Jesús, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios, pueblos todos a ti las manos, como te jubilo alabar a Dios Pueblos todos a ti las manos, como te jubilo alabar a Dios 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 Si Cristo vive, a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Amén Puede ser tan separado